¿Dónde están? 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 Les vamos a presentar a unos chicos simpáticos. Nos ha dicho al Ronald. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El mismo color. ¿No se les quieren mirar? Yo no veo simpáticos aquí hoy. El mismo color. Sí. Mira, se han vestido igual. A ver, son las amigas de Ronald. Sí, somos las cuatro. Las cuatro amorositas. Esta loca nomás se ha equivocado detrás y mirá. Pero el mismo color que se hemos puesto. Su amiga se está comiendo el queso, es parte de la... Oye, a ver, espera. Se está borfando el queso. ¡Yo me voy a comer! ¡Yo me voy a comer! ¡Yo me voy a comer! Voy a bañar este queso con ese lomo. ¡Yo voy a comer eso! ¡Cuidate! ¿Qué va a hacer? Me han dicho que vamos a encontrar a un maduro acá. Espera un poco. Espera, espera un segundo. Espera que voy a dar vuelta a la tortilla. No, pero yo te ayudo. Espera, no. No huyas. Daniel es el que se ha ofrecido a darle vuelta. Vamos a dar vuelta a la tortilla. Esa tortilla falta cocinar. Espera un rato. Ahí está la vuelta. Mira cómo da la vuelta. Ay, que me ha dado la vuelta. Ya, con este no me voy a casar. Mira. Ahora, más que tortilla parece pique macho. ¡Sí! ¡Ojo! No se dejen engañar. Este no sabe hacer dar la vuelta. ¡No! ¡No! ¿Más te gusta? Parecía con experiencia, pero no había sabido. El cabello te miente. El cabello engaña. ¿Qué momento la estamos pasando? Ustedes son las amigas de Ronald. Sí, sí. Por eso, nosotros estamos en busca de cariño. En realidad, sí. Queremos, pues, aprovechar nuestras vacaciones aquí. Y estamos buscando al hombre que estaba en nuestra mente. Sí. Eres tú. Al hombre demente, en todo caso. A vos. Ah, al hombre demente. Esto, ahí está. ¿Cuál es la característica? Ahora sí, ahora sí. Mira, lo habías quemado, don Daniel. Mira, aprende. Es que Daniel lo dejó mucho tiempo. ¡Oh! Él se... Oye, él sí sabe dar la vuelta. Así como usted, de vuelta y vuelta. Me gusta. Ahí está. Ya se recuerdo al Fermín Zavala. Mira qué lindo. Sí, siempre se quema uno cuando das la vuelta. Sí. Está en su punto eso. Ustedes prefieren la tortilla con mucho huevo. Venga, doctor. Está bien. ¿Cómo dice la aguja del disco? Dice que estaban buscando a un hombre, ¿verdad? Hay características. A mí, no. Yo quiero con este hombre arrollarme. Así es. Haz de cuenta que soy un perro arrollarme. ¡Chocarme! ¡Devastarme! Después, pedí dos días. Pedí dos días de permiso para... para sanarme. No. Ay, perdón. Ay, ay, estas. ¡Rona! ¡Wow! 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 ¡Qué locas! Oye, la verdad, Rona nos había anticipado que eran guapas, pero la verdad es que no imaginamos que tanto. Ay, gracias. Sí. Muy atractivas. Él también nos había prometido jóvenes, pero no sabíamos que eran tanto. Que eran tantos jóvenes. ¿Y cómo se llaman? ¿Ustedes tienen nombres? Ay, yo me llamo Eloisa. Pero, ¿sabes? ¡Ay! Ok. Pero, ¿sabes qué? Ni aunque me des el mejor poema. Aunque, aunque quieras. Yo no soy fácil, sí que como mis anixas. ¡Qué fácil! Porque yo no voy a caer en sus brazos. Oye, ¿qué te pasa? No estoy pensando. ¿Usted cómo es su nombre? No, no, no. Mi nombre es Brittany. Brittany. Estoy buscando a mi Brian. ¡Ah! ¡Brian! A ver, a ver. De mí, mi nombre empieza con L, a ver, adivinar. L, L. Lorena. No, con L. Eleuteria. 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 ¿Y todas son solteras? Sí. ¿A mí? Sí. Estamos solteras. Nuestro marido Franco Chabamba hemos dejado. ¡Ah! Por eso queremos trabajar aquí, cama adentro. ¡Sí! ¡Cama! Ustedes cama quieren, sí. Sí. Aunque no sea la cama, pero queremos trabajar. ¿Y van a trabajar el fin de semana y el plazo de semana? ¡Sí! ¡Voy a trabajar! 150 a la hora. ¡Digo, a ver! ¡A ver! ¿Dónde estás hablando? No, en el cine de teatro, yo tengo... Tengo... Tienes, yo tengo también. El hombre perfecto para usted. ¿Quién? NBC Radio Leí. ¡Aaah! 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 No, no, no. Está bien, ¿no? Sí. No, no, no. ¡Ay! Al yeyo, al fotograma. ¿Quién quiere comerse este chancho al palo? ¡Aaah! 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 El chéviat está mirando para ponerte a la cruz gorda! ¡Ah, sí! ¡Ay! Y estamos preocupados porque queremos llevarnos los acuachabambos de una vez, porqué, si aquí se va a morir esta gorda, ¡ay! le vamos a querer enterrar, y van a mirar la caja, y van a decir, ¡ay! ¡Aaah! ¡Aaah! caja china. No entiendo. No me importa. No la están respetando. No me importa. Haya comida, yo en ahí estoy. ¿Y usted cómo anda de su reputación? Porque veo que las chicas la tratan mal. No, imagínate, yo cobro por kilo. Estamos en problema. Ay, no les hagas callos, no les hagas caso a estas joyas. A ver. Ay, escuchalas, escuchalas a la camba. Ay, mira. Es el único que tiene de camba es Honzo. Cállate ya. El único que tiene Honzo es la Nabel. Escuchamos. Es que aquí trabajaba yo antes. Oiga, pero ¿dónde van a gastar ustedes? Vamos a estar en el cine teatro de Ney Moreno. ¿Cuándo? Viernes, sábado y domingo en Santa Cruz con un nuevo espectáculo. Hacer el humor con otros. Si quieren hacemos el humor con otros. Si, desgraciadamente nos tenemos que separar, pero enseguida volvemos seguridad. Ya volvemos. ¿Cómo que son divinas? ¿Sóronazo? Salí de acá. No estoy acostumbrado. Nos puede criticar.